Buenas noches a todos, aquí seguimos en el segundo día de Lebrancho Rock de su edición número 16, hoy con un menú para todos los paladares, grupos para todos los gustos y bueno, un festival que sigue demostrando que si bien es verdad que los viejos rockeros nunca mueren, festivales como estos son necesarios para que nuevos rockeros nazcan. Tengo un amigo que estuve hablando con él el otro día, él es super profesional, está tocando con un grupo, girando ahora hacia Japón y no sé qué, y estuve hablando con él sobre temas filosóficos de la música y al final la frase final fue, si eres músico te jodes. La música es lo que me ha dado la vida a mí, desde pequeñito siempre he estado con la música y la vida, la vida. Intentaba más o menos sobrevivir un poco y tirar para adelante y aprender. Las ganas de trabajar, las ganas de hacer cosas, de preparar algo, de ponerlo en escena. Transmitir un mensaje, no solo formar una banda de música, sino transmitir un mensaje que a veces es una forma de crítica social, de estar cansado de lo que ves y es una forma de desahogarte. Es un arte muy bonito que se comparte, que nos hace sentir muchas cosas y así que viva la música. Si no tuviera música, bueno, si el mundo no tuviera música, no, qué aburrido. Disfrutar, realmente disfrutar. Hoy estamos disfrutando un segundo día del Ebrancho Rock. Creo que es muy merecido para la población de Puerto Rosario. Yo estoy muy contento del festival. Creo que es la mejor oportunidad o la mejor ventana que tienen los grupos de Canarias, en este caso de Fuerteventura, para exponer sus trabajos. Quien venga será consciente de que el Ebrancho Rock tiene que durar muchísimo tiempo porque es uno de los pocos festivales que queda en Canarias exclusivo para música alternativa. Gracias por ver el video. Gracias.